Con todo lo que ha ocurrido, no lo he modificado en un par, hay unos autoconses que pasan, o sea, bueno, son dos así, pasan por un pueblo que es Valde Morillo, estos dos, y luego vienen así, con una separación de 5 minutos, y luego te 45 minutos y te llegamos y te llegamos. Entonces, si tú estás en el último respaldo del pueblo Valde Morillo, entonces igual mejor, ¿no? Una sola, no, tres no, ¿no? No, igual por nada. Es que va a ser un poco oscuro, pero bueno, no voy a utilizarlo. Es que el poder de la palabra. Es que el poder de la palabra. Pero bueno, París ha generado unas ciudades satélites, es que se ha hecho con autosuficientes y tal. Es que es un beneficio, pero es un beneficio, pero es un beneficio. A mí se creó que es un beneficio. En sus ciudades. Cada cartier es más grande. Y luego las ciudades que tienen alrededor son autosuficientes. Pero es que cada cartier tiene su sabor, tiene su lugar, tiene su carpecerín. Hay muchas cosas. Londres tiene un perro. Madrid nace en un pueblo. Y bueno, probablemente los trajes, pues, lo difícil de arreglarlos. ¿Cómo hacen los astres cuando tampoco han de grandes urbanistas? Cuando Arturo Soria, que hizo una cosa bastante inteligente, que se me ha echado abajo. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Hola. Muy bien. Te veo que estás muy bien. Bueno, bien aquí. Me he enviado. Ocupado, como puede ser. Tú siempre estás ocupado. Bueno, pero todo coincide en las mismas fechas. Arranco esas cosas, joven. Pero bueno, ¿estás de vacaciones y euros? He estado, he estado, he estado. Si no... Bueno, ya se me ha olvidado casi. Pero si seis jueves en vacaciones, yo moriría. El mes en Alicante, eso... Sagrado. Eso es vida, sagrado, sagrado. Más seguido, si es posible. Sin vuelo, ni historias... Cortar. Y ir ahí hasta aburrirte un poco. Y decir, joder, ya... ¿Qué pasa aquí? Echar de menos el rollo, pero... No, pues yo también. Muy bien. Vamos a ver. Sí, sí. Eh... Mercedes. Podemos empezar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De la charla, de la charla de... Y no los de la charla, no. No puedo ni la charla, no puedo ni la charla, pues sí. Aparte de los dos, de... Sol, ya hay... Sí, sí, sí. Sí, sí. La acuerdo de la hyoidal especialmente. Gracias.